Música Nos encontramos con una de las empresas que están aquí en el complejo agroindustrial, en este caso es Sport Central Wagen Estamos con el representante, con Kiko, Kiko, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Oye, variedad de coches y diferentes marcas Pues sí, la verdad, nosotros llevamos la representación aquí en Lanzarote de cuatro marcas, concretamente de Jeep, de Lancia, de Subaru y de San John Como pueden ver, con una amplia gama de vehículos desde todo tipo Nos representan sobre todo 4x4, todos terrenos, pero también tenemos turismos utilitarios, vehículos de ocasión y coches eléctricos también Es lo que estamos metiéndonos ahora con ello también Es lo que te iba a decir, ahora vemos ya que hay también coches eléctricos que ya están incluso ya en los hoteles y en La Graciosa Sí, la verdad que es un cochito que da su servicio bastante bueno, pues no tiene ningún tipo de mantenimiento, solamente hay que enchufarlo al enchufe de la casa cualquiera Y bueno, pues una autonomía bastante buena que hace un ahorro de consumo bastante importante para determinados servicios Oye, dentro de los 4x4 vemos que tenemos ahí enfrente el Subaru que tiene un precio, la verdad que es bastante bonito Y bonito con relación a que es un 4x4 Efectivamente, sí, pues tenemos la posibilidad de disfrutar de un 4x4 auténtico integral, pues desde 18.500 euros Lo cual es una maravilla con la línea bastante buena Y bueno, con unos servicios, sabemos de Subaru que es una marca pues muy fiable lo que es en postventa que no suele dar ningún tipo de problemas Me quiero comprar un 4x4, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues acercarte a Sportcentrum Wagen y aquí seguramente, de todos los que tenemos, algunos, seguramente que te pueda gustar e interesar Este es el que se lleva el gato al agua Bueno, sí, efectivamente es uno de los que más se vende, pero bueno, la verdad que viene una línea muy buena Unos acabados muy buenos y sobre todo la mecánica que ha mejorado muchísimo la marca Y está, bueno, rompiendo todos los esquemas En nuestra casa, en Sportcentrum Wagen, estaremos encantados de recibirlos y poder atenderle de la mejor forma que podamos ¿En dónde está? ¿En qué dirección? Bueno, nosotros estamos en la carretera Recife-San Bartolomé Justo entre medio del hospital y de la ITV, es decir, perdida no tenemos ninguna Un sitio bastante fácil de encontrar Si tiene que ir al hospital a ver a alguien, se va allí, se va a ver la vez, se va por el centro y tal Si tiene que ir al ITV, lo mismo, y aprovechen Aprovechan, ven el coche, lo compran, lo reparan, hacemos lo que esté en nuestras manos para darles el servicio que necesiten Pues Kiko, gracias una vez más y bonito el jugador por el 4 y que todo salga de maravilla Muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, pues encantado de haber participado con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!